Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez